bienvenidos todos a lanfall tv mi nombre es francisco y hoy día les traigo un nuevo vídeo vinculado a wilds of the drain que es la más nueva de las ediciones de magic the gathering que obviamente alimenta a nuestro formato favorito de commander hoy día nos concentraremos en hablar de las leyendas ciertas estas criaturas que pueden servir como comandantes y líderes de nuevas posibles barajas como en toda edición revisaremos cuáles nos llamaron más la atención y cuáles creemos que quizás no tendrán un buen futuro en nuestro formato favorito por lo pronto antes de comenzar obviamente les pedimos puedan escuchar por algunos segundos a nuestros amigos y auspiciadores que hacen lanfall posible hola chicos aquí el mcqueen en la tienda watergaming.cl y les quería contar que si buscan accesorios para sus cartas magic protectores portamazos carpetas lo que sea la tienda cuenta con un amplio stock de productos gamegenic y tiene todo lo que necesiten incluso protectores de diferentes tamaños para sus juegos de mesa para que protejan y cuiden su colección visita mousepadlab.cl donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de tsg solo tienes que seleccionar tu producto subir tu imagen y listo además utilizando el código promo2.lanfall obtendrás un 10% descuento en tu próximo playmat volvemos entonces y acá tenemos una imagen del grupo total de las leyendas que nos ofrece wilds of the drain casi 30 leyendas nuevas se suman a nuestro formato favorito una buena combinación de colores poder coste inmediatamente comentar que al menos las leyendas que son raras y míticas tienen un muy buen nivel nos sorprendió muy positivamente la originalidad de algunas de las habilidades leyendas dedicadas a mecánicas o temáticas que quizás no han recibido mucho apoyo en el último tiempo encuentran acá leyendas que pueden liderar nuevas barajas que potencialmente te van a llevar a revisar cartas de tu carpeta o de tu colección que quizás no tenías consideradas para el formato acá hay leyendas que te van a invitar a buscar nuevas cartas si hay un par que porque la edición tiene una connotación relacionada a encantamientos por ejemplo hay un par de leyendas que se vincula a encantamientos y eso quizás ya la fecha no es tan emocionante pero en general en general el poder de las leyendas y las habilidades que nos presentan son bastante bastante llamativas así que bastante contentos con lo que wilds of the drain nos ofrece dentro de ese grupo del grupo que estamos hablando hay un grupo de 11 criaturas legendarias infrecuentes de las cuales no vamos a ahondar en profundidad porque si bien no son malas cartas y seguramente un grupo importante de estas 11 verán juego en commander como parte de las 99 es bastante difícil visualizar que las veremos como comandante en sí esto es porque la mayoría de ellas si bien tiene buenas habilidades a todas les instalaron algún tipo de limitación ya sea por el coste de la criatura ya sea porque sus habilidades se activen una sola vez al turno pero de alguna u otra manera se fueron quedando cortas como para ser comandantes fuera de eso hay buenas propuestas para las 99 o para algunas barajas tribales que se pueden construir pero como líderes de baraja como siempre estas leyendas infrecuentes no alcanzan a nivel particularmente porque el power creep de las criaturas legendarias cada vez ha ido creciendo entonces cada vez va a ser más difícil que una leyenda infrecuente alcance ese nivel entonces pasemos a las leyendas raras y míticas y la que nos parece quizás que se quedó más corta para ser comandante pero no por eso es una mala carta es lord skidder sewer king que es esta rata legendaria noble una 3 3 x 3 2 5 loros 1 negro y tiene dos habilidades la primera siempre que otra rata entra al campo de batalla bajo tu control puedes exiliar hasta una carta que se ubique en el cementerio de algunos de los oponentes entonces puedes ir removiendo recursos del cementerio del oponente a medida que ratas entren bajo tu control y la segunda habilidad dice que al comienzo de tu combate creas una rata 1-1 negra que no puede bloquear entonces juegas esta leyenda ingresa a tu combate generas una rata y ya le puedes quitar una carta a el cementerio de alguno de tus oponentes no está nada mal pero es pareciera ser más reactiva que proactiva y si bien las dos habilidades tienen alguna coordinación ninguna de las dos es espectacular ni separadamente ni en conjunto creo que se controlaron bastante para no que no se le escape la mano este noble rata pero eso hace que dentro de la escala de leyendas que nos trae wilds of the drain se haya quedado un poquito abajo seguramente para una baraja tribal de ratas ahí hay una nueva rata legendaria no está nada malo seguimos entonces con las que consideramos más limitadas pero para nada débiles ahora tenemos a godrick cloquet reveler que es un humano noble rojo un incoloro dos manas rojo una 3-3 también tiene prisa y tiene una de las nuevas habilidades de la edición que es celebración mientras hayas jugado dos o más permanente no tierras bajo tu control este turno godrick se transforma en un 4-4 dragón que vuela que puedes pagar un mana rojo para que los dragones que tú controles ganen más uno más cero hasta el final del turno ya entonces su habilidad es que cuando juegues dos permanentes que no son tierra él se transforma de un 3-3 a un 4-4 dragón que vuela y que tiene una habilidad bien particular que es un aliento de dragón cierto estabilidad estándar en magic que es pagar mana rojo y ganas fuerza pero en el caso de godrick se la entrega a todos los dragones que tú controles pero lo suficiente como para que se ubique como la nueva leyenda dragón bastante difícil en general la tribal de dragones es una tribal multicolor ya ahí está una de sus principales fortalezas y precisamente durante los últimos años ha recibido muy buenos dragones legendarios multicolor pasemos a una de las cartas que quizá tuvo que ver harto con la publicidad de la edición cierto de goose mother este ganso es la hidra esta ave hidra cierto un ganso de múltiples cabezas que hace referencia a la icónica figura de la mamá goose de las historias y cuentos estadounidenses para niños en la versión magic es una hidra ave que cuesta x cierto como buena hidra humana verde humana azul 22 vuela como buena ave obviamente entra con x contadores más uno más uno donde x es lo que pagaste luego cuando entra al campo de batalla ganas la mitad de x redondeada hacia arriba en forma de fichas de comida y siempre que de goose mother ataca tú puedes sacrificar una comida y si lo haces robas una carta en un mundo commander pos invasión de los hobbits donde las comidas son súper importantes puede ser que de goose mother encuentre muy buenas sinergias con otras leyendas y cartas de la colección del señor de los anillos por sí sola y como comandante es interesante el diseño pero no es particularmente arriesgado se parece todavía demasiado a una hidra normal a una hidra rara normal ya lo cual no la hace de nuevo no la hace débil ni mala pero como criatura legendaria especialmente comparada con lo que vamos a empezar a ver en unos momentos más la goose mother quedó ahí un poco al debe también seguimos y aquí es donde vamos encontrando los primeros efectos más originales en parte porque tienen que ver con las habilidades de la edición nos encontramos a kelan de fey blood es una criatura legendaria humano ferry es un 22 x 32 sin coloros uno rojo pero tiene esta habilidad de aventura o sea que lo puede cuando lo tienes en tu mano lo puedes jugar por su coste de criatura como una criatura o lo puedes jugar por su coste de conjuro pagando el coste de conjuro y luego de eso queda exiliada en una zona especial de la cual tú la puedes sacar jugando pagando su coste de criatura entonces la puedes jugar de diversas formas tú eliges a medida que te sea pertinente cuál es su efecto como conjuro cuando lo juegas como conjuro gana el mana blanco cuesta un mana en color o uno blanco y dice que buscas en tu biblioteca una aura o un equipo y lo revelas y lo pone en tu mano y luego cuando lo juegas como criatura entra como unas 22 con dañar dos veces donde además todas las otras criaturas que tú controlas ganan más uno más cero por cada aura o equipo que esté anexado a él es un muy simpático diseño lo tenemos más o menos abajo porque bueno la verdad es que las otras leyendas son bastante más poderosas en términos de poder puro y duro pero además en este caso el enfoque por muy interesante que sea el diseño el enfoque de jugar auras y equipos en la combinación boros es algo que ya hemos visto muchas veces ya quizás demasiadas veces esta viene a ser una nueva leyenda boros que se trata en bajar criaturas bajar equipos auras y atacar 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 entonces ya lo hemos visto y en ese sentido si bien la interpretación en términos de aventura es atractivo no ofrece construcciones mayormente distintas a lo que ya puedes hacer a diferencia de que dan está y modem de piro hammer que es un humano caballero un 4 4 por 4 maná 2 incoloros 2 rojos que dice que siempre que un instantáneo o conjuro que tú controles haga objetivo a una sola criatura y haga daño a esa criatura y modem hace esa misma cantidad de daño a cada oponente habilidades como parecidas a esta hemos visto pero no muchas sino hasta el cansancio y esta es una de las primeras cartas que lo comentábamos hace algunos minutos no que es lo que hace hace que vayas a tu colección y busques cartas que tú sabes que tiene tenías o cartas que tú jugaste en algún momento y que se pueden articular muy bien con esta habilidad entonces eso es lo que nos gusta de muchos de los comandantes de wild of the drain que te invita a cierto explorar nuevas cartas explorar nuevas combinaciones y en este caso cierto no solamente es bastante simple sino que el efecto es potencialmente muy fuerte así que y modem es como la primera de estas leyendas que te invita a construir una baraja roja que no sea simplemente atacar que no sea simplemente prisa sino que use hechizos y combinaciones de cartas que quizás no habías considerado antes así que muy bien por y modem más o menos la misma línea está talion de kingly lord es una leyenda dimir 2 incoloros 1 azul 1 negro 3 4 vuela está súper bien esa estadística y su habilidad es muy singular cuando entra al campo de batalla tú eliges un número entre 1 y 10 y luego siempre que un oponente castee un hechizo cuyo coste poder o defensa sea igual al número que tú elegiste ese jugador pierde dos vidas y tú robas dos cartas entonces es una habilidad que si tuviera que adivinar nunca habíamos visto antes pero es muy fácil de comprender es muy imagino entretenida a la hora de explicar y de interactuar no nos quita mayor tiempo en la mesa simplemente tienes que verificar de que si el coste el poder o la defensa de lo que juega tu oponente tiene el número que tú dijiste le dices pierde dos vidas y robo una carta ya todo bien ahora por qué está acá porque si bien si bien generará situaciones simpáticas y entretenidas dentro de una mesa qué tan efectiva va a ser no lo sabemos ya una vez que el oponente capte o pueda calcular por ejemplo cuánto puede jugar cuánto puede no jugar o simplemente por una cuestión de suerte ninguna de sus cartas se ve afectada la emoción por talion va a bajar pero aún así seguramente la primera vez que llegues con tu baraja talion y te sientes en una mesa a jugar vas a llamar la atención ya y seguramente vas a pasar un buen tiempo diseñando una baraja articulada para talion así que por eso lo posicionamos bien y nos alegra ver este tipo de diseño en las nuevas leyendas que nos van llegando cuán poderosa será no lo sabemos en el peor de los casos una 34 que vuela por 4 no está nada mal pero seguimos con estas leyendas que el drain trajo y que son bastante singulares en este caso sir ginger de mil ender una criatura artefacto legendaria un caballero comida cuesta 2 es una 3-1 y tiene arrollar exproof y prisa mientras alguno de tus oponentes tenga un planewalker siempre que otro artefacto que tú controles es puesto en el cementerio desde el campo de batalla tú le colocas un contador más uno más uno a sir ginger y adivinas 1 esa es la habilidad que puede ser muy muy explotable de nuevo siempre que otro artefacto que tú controles es puesto en el cementerio desde el campo de batalla le colocas un contador más uno más uno y esto es algo que es muy fácil de manipular y de coordinar dentro de una baraja de artefactos en commander y por último pagas 2 lo giras y lo sacrificas porque es una comida y ganas vida igual a su poder muy entretenido sir ginger una baraja de sir ginger no necesariamente se va a ver muy diferente a otras barajas de artefactos pero igual vale la pena ver darle una vuelta ojear un poco quizás no tienes una baraja de artefactos esta sería una baraja de artefactos que usaría los típicos recursos más un enfoque bastante novedoso así que en ese sentido bien gana bastantes puntos sin ginger ya siguiendo esto de las mecánicas nuevas y wizard ya lleva varios años haciendo este ejercicio de entregar comandantes a mecánicas que le faltaba en este caso una mecánica que no tenía un comandante particularmente destacado era las aventuras y se lo acaba de entregar con veluna gran squad que es un gigante noble cuesta tres manás uno verde uno azul uno rojo un 4 4 pero tiene un lado aventura y esa es su gracia su lado aventura cuesta 5 es un instantáneo dos incoloros uno verde uno azul uno rojo a velocidad instantáneo mileas siete cartas y luego pones todas las cartas que hayan sido mileadas de esa manera que tengan una aventura en tu mano recuperas todas las aventuras que tiraste de esta manera cuando lo juegas como criatura es una 4 4 que arrolla y que los permanentes que tú casteas que tienen un lado aventura cuestan uno menos para castear porque no lo tenemos más arriba es una 4 4 que arrolla por tres y que alimenta tu mano y que baja tu coste porque la duda que no hemos resuelto a la fecha y que no nos atrevemos a pronosticar es existe una cantidad suficiente de buenas cartas de aventura en los colores rojo verde y azul como para sostener una baraja comandante de aventuras no lo sabemos seguramente lo sabremos en un par de semanas más ahora difícil encontrar un comandante mejor para las aventuras que veluna seguimos avanzando y encontramos a eriet of the charming apple básicamente esta es la bruja maléfica no o la otra bueno se me confunde el nombre de la de las brujas esta es la tradicional bruja malvada de el cuento de disney es un humano warlock cuesta uno incoloro uno blanco uno negro es una 2 4 y dice cada criatura que se encuentra encantada por un aura que tú controlas no puede atacarte a ti oa tus playing workers ya tiene un efecto de defensa vamos bien la segunda habilidad es importante al comienzo de tu fase final cada oponente pierde x vidas y tú ganas x vidas donde x es el número de auras que tú controlas entonces es una comandante de coste muy bajo solamente 3 maná que te permite defenderte jugando auras y castigar a tus oponentes por la cantidad de auras que hayas jugado entonces está muy 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 bien diseñada el primer instinto cierto pareciera ser jugar un montón de auras que obliguen a los oponentes a atacarse entre sí y bloqueen que te ataquen a ti pero ariete se articula bastante bien con otros comandantes que ya hemos recibido y que nos han demostrado que jugar una versión voltron de blanco negro comandante no está nada nada mal o sea que si esas auras en vez de usarlas defensivamente se las ponemos a ariete para ser más ofensivos y adicionar al daño que ella haga gracias a las auras y las habilidades que le entregan a ella al final de turno tú hagas más daño por su habilidad pasiva yo creo que puede resultar algo bastante bastante potente así que no pierdan de vista a ariete y no se confíen si es que están jugando en contra de una de ellas a continuación pusimos a dos leyendas juntas que más son míticas así que alguien podría discutir que cada una merecía su espacio pero no estamos de acuerdo porque porque estamos hablando de los gemelos will y rowan que en esta edición representan cada caras opuestas de la moneda will se ha transformado en el sion of peace es una leyenda blanca azul cuesta 1 blanco 1 azul 1 incoloro 2 4 tiene vigilancia es un humano wizard y dice que lo giras y los hechizos que tú castes este turno si es que son blanco y o azules cuestan x menos donde x es la cantidad de vida que tú ganaste este turno solamente lo puedes activar como conjuro y rowan es negro rojo ya por tres maná 1 incoloro 1 negro 1 rojo y es una 4 2 con amenaza y tiene la misma habilidad de ser girada de rebajar el coste de sus colores en este caso negro y rojo pero en vez de rebajarlo por las vidas que has ganado es por las vidas que has perdido entonces will quiere ganar vidas para jugar más hechizos y rowan quiere perder vidas para jugar más hechizos entonces rowan está al parecer más enfocada en una lógica ofensiva por eso es el sion of guerra el sion of war y will es más hacia la paz vigilancia ganar vida ese sería su enfoque buenas las habilidades muy buenos los costes están acá bastante arriba en la lista porque el poder bruto que tienen no parecen particularmente alimentar enfoques muy originales la idea de ganar vidas para obtener beneficio ya lo hemos visto en otros momentos en otras leyendas no es la más entretenida de las temáticas sentarte en una mesa y enfocarte en ganar vidas y por el otro lado hay comandantes que ya usan esto de si pierdes vidas obtienes un beneficio y ser sobre agro entonces son muy buenos comandantes pero no son particularmente innovadores en cómo vas a construir tus arajas y qué cartas vas a usar ya pero igual denle una mirada están bastante interesante otra leyenda de la misma edición en otros colores sí pero que también rebaja costes agatha of the vile cauldron un humano warlock gruel uno rojo uno verde dos manas no más ya sabemos lo que pasa con los comandantes dos manas dos manas una 1 1 primera habilidad las habilidades activadas de tus criaturas cuestan x menos para activarse cuando x es la fuerza de agatha este efecto no puede reducir el coste de manas a menos de un manas entonces no importa cuán fuerte sea agatha la habilidad nunca te va a costar cero lo mínimo que te puede costar la habilidad es un manas segunda habilidad cuatro en color o uno verde uno rojo todas las otras criaturas que tú controles ganan más uno más uno y arrollar hasta final del turno entonces la idea pareciera ser que alimentes a la propia agatha le des fuerza a agatha y después activar a agatha te salga más barato ya en vez de pagar seis para dar más uno más uno arrollar y prisa pagues dos pero obviamente hay formas bastante directas de abusar de la primera habilidad de agatha tomar estas criaturas rojas verdes o verdes rojas que tienen habilidades muy costosas activadas y que gracias a agatha si tú le das un poco de empujoncito agatha en su fuerza te van a ir saliendo más y más baratas entonces hay muy buenas cartas muchas infrecuentes muchas comunes muchas extremadamente baratas casi abandonadas en las colecciones y cajas de magic que van a ir muy bien con agatha entonces este es un poco la diferencia y porque pusimos a agatha por sobre los gemelos porque los gemelos hacían cosas que más o menos sabemos que hacen en cambio agatha nos lleva por un camino que no es tan desconocido pero bastante interesante bastante innovador en algunos puntos y que te va a llevar a jugar cartas que quizás nunca había jugado en comandante así que agatha muy muy bien y como siempre cuidado ahí con los comandantes de dos mana a nivel de mover el límite de poder el power creep aparece con fuerza llena red to the region un elfo noble por cuatro dos cinco loros uno verde uno blanco 44 una 44 por 4 tiene una sola habilidad pagas dos las giras eliges un encantamiento objetivo que tú controles y que no tiene el mismo nombre que otro permanente que tú controles creas una ficha que es una copia de él excepto que no es legendario si la ficha que tú creaste es un aura tú enderezas a jina y luego adivinas dos puedes activar esto sólo como un conjuro entonces lo que hace básicamente es clonar una vez cualquier encantamiento que tú tengas en juego y esta habilidad se la dieron a una leyenda de los colores verde y blanco uno de los colores combinación de colores más potenciado por la lógica de encantamiento cuando tú piensas en jugar encantamientos y en otros comandantes que promueven encantamientos verde y blanco es de lo más común que te vas a encontrar donde vas a encontrar muchos de las más potentes combinaciones y cartas individuales en forma de encantamiento y llena te va a permitir duplicar cualquiera de esas cartas así que mucho cuidado con llena realmente no es nada difícil ver cómo posiblemente abusar de ella y llenar la mesa rápidamente de encantamientos y copias de esos encantamientos para hacerle la vida muy muy difícil a los oponentes la verdad llena se ve muy muy interesante así que si les gustan los encantamientos realmente wizard los últimos años le ha dado mucho mucho recurso a sus barajas de encantamientos y por último la que para nosotros se lleva la corona cierto como la leyenda más interesante y potencialmente más poderosa a la hora de ser comandante dentro de la edición estamos hablando de hilda of the icy crown es una 3 4x4 dos incoloros uno blanco uno azul es un humano warlock dice siempre que tú gires una criatura enderezada que un oponente controla tú puedes pagar un maná incoloro si lo haces elige uno de los siguientes creas una 4 4 elemental blanco azul colocas un contador más uno más uno en cada criatura que tú controlas o adivinas dos y robas una carta realmente impresionante realmente impresionante el único lado como oscuro de esto es realmente queremos poner al frente de la fila una leyenda azorius con enfoque en stacks y parece que wizard dijo si no tengo ningún problema con eso todas esas cartas odiosas antiguas quizá un poquito ridículas que lo único que hacían era girar cosas ya que básicamente servían para molestar al oponente ahora reciben un premio entonces si realmente hay alguien que quiere molestar a sus oponentes y ahora ser premiado por eso ganar un 4 4 cada vez que giras algo de un oponente cada vez que les prohíbe acceso a sus recursos o hacer más fuerte tu ejército acá está hilda hilda of the icy crown ya la leyenda que gente odiosa esperaba aquí la han recibido tengo que admitir que potencialmente yo seré uno de esos odiosos pero muy interesante diseño muy interesante diseño así que por eso por eso la pusimos arriba porque tiene un muy buen nivel de poder te obliga a buscar cartas que quizás habías abandonado te obliga a jugar o ver con otros ojos estrategias que quizás habías abandonado y pone a los oponentes en una situación nueva entonces realmente hilda es todo lo que una leyenda en forma de commander o comandante quiere ser así que por eso la pusimos en el primer puesto pero en general en general wilds of the drain parece ser una muy entretenida edición que va a provocar muchas situaciones simpáticas en las mesas de commander así que no se la pierdan y díganos si les gustó el vídeo cuál es su leyenda favorita qué es lo que ya empezaron a construir y cómo le ha ido en sus mesas con esta nueva edición por lo pronto mi nombre es francisco y nos vemos en una próxima ocasión Comandantes les recuerdo a todos seguirnos en todas las redes sociales estamos en facebook instagram twitter y tiktok de esta manera no se perderán ninguna información contenidos que estamos subiendo concursos y más todos los links los van a encontrar en la descripción de este vídeo